Gente, muy buenas. Hoy tenemos por aquí por el canal tres equipazos de locos y es que vamos a ver el mejor equipo por 300.000 monedas, el mejor equipo por medio millón y el mejor equipazo por un millón de monedas. Recuerda, si este contenido te sirve, te gusta, te entretiene, déjate un buen like, ¿vale? Para apoyar. Y no sé cómo decirte, pero vale, si no estás suscrito, suscríbete, que no cuesta nada, que es gratis. Venga, lo tienes ahí abajo y a los 300.000 te recuerdo que hay sorteo, así que dale al botón. ¡Ojo, chicos! Porque USE BEMBA y se la ha vuelto a sacar. Esta vez en EFC24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños. Aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa, te dejo en la descripción FIFA Jackpot. Con el código ERNEST tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. ¡Corre! Lo tienes todo en la descripción. Pues muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo vídeo de EFC24 por aquí por el canal. Y como hemos dicho en la intro, como siempre, vamos desde el más barato hasta el más caro. Empezamos por el de 300.000 moneditas. Pero, chicos, una cosita muy rápida antes de ir con el vídeo, ¿vale? Y es que quiero hablaros de la mejor página web para comprar vuestras camisetas, tanto de fútbol como de la NBA. Como, ojo, también tenemos de Fórmula 1. Y es que, chicos, aquí veis esta camiseta de Alonso. Guapísima, brutal, espectacular. También tenemos camisetas como esta del Real Madrid, ¿vale? Brutal. La de esta temporada. Muy, muy top. Muy recomendable esta camiseta, que es un camisetón. Y además, chicos, es que ahí estáis viendo la web, ¿vale? SoFootball lo tenéis lo primero de todo en la descripción. Con el código ERN siempre descuentazo. Pero incluso ahora hasta el día 31 de este mes, ¿vale? Hasta el final de mes tenemos una oferta bastante, bastante suculenta. Por un pago superior a 60 euros tenéis una camiseta gratis. Por un pago superior a 100 euros tenéis dos camisetas gratis. Por un pago superior a 160 euros tenéis tres camisetas gratis. Y por un pago superior a 200 euros tenéis cuatro camisetas gratis. Ojo, chicos, esto es hasta el día 31. Y para conseguir esas camisetas gratis tenéis que poner al final del pedido la talla y el enlace de, bueno, pues la camiseta que os dé la gana, ¿vale? Lo ponéis ahí en las notas del pedido al final. De verdad, chicos, aprovechar esta oportunidad porque hasta el día 31 tenemos ofertaza en SoFootball. Lo primero de todo en la descripción. Y bueno, chicos, ahora sí, ¿vale? Estamos viendo el campo. Ya sabéis, estamos en Foodbin, ¿vale? Que es la página que utilizo yo para crear los equipos y demás. Hoy vamos, como hemos dicho en la intro, ¿vale? Vamos con equipitos de 300.000, 500.000 y 1.000.000 y empezamos, como siempre, por el más baratito, ¿vale? Y empezamos con un equipo que es un híbrido entre la Bundesliga y la Serie A. Un equipo interesantísimo y un equipo que al final te voy a decir un cambio que tienes que hacer luego in-game para que el equipo vaya de locos y le saques todo el partido posible, ¿vale? Para empezar, el portero, chicos, es Mainan. Un portero que, bueno, la verdad que yo lo he tenido bastante. De hecho, hasta hace muy poco era titular. Me tocó Courtois y, evidentemente, pues Courtois es superior a Mainan. Pero Mainan es un portero que cumple. Es verdad que a veces te la va a liar, pero todos los porteros al final siempre, pues ya sabéis que de vez en cuando, pues la lían un poco, ¿no? Vale. Vamos ahora con algunas cositas de la Bundesliga. Tenemos a Davis, tenemos a Upamecano. Son dos defensas muy, muy top. Y tenemos también a Frimpón, ¿vale? Estos son los de la Bundesliga en cuanto a la parte defensiva. Davis súper rápido, al igual que Frimpón. La verdad que, bueno, lo que son calidad-precio son de los mejores laterales que os vais a encontrar, sobre todo para equipitos no muy caros, ¿vale? Porque es que el equipo, ya digo, por 300.000 monedas, están todas las posiciones muy bien pensadas y de verdad que es muy, muy económico. Calidad-precio de lo mejor que podéis tener. Upamecano me parece muy buen central y le va a acompañar Tomori, que es una bestia. Estaba hace poquito por 70.000, ahora lo podéis comprar por 40.000 y yo creo que merece la pena. Por este precio creo que no vais a encontrar un central mejor. Es prácticamente impasable, súper rápido, muy bueno defensivamente. La verdad que es muy top Tomori. Le podéis poner ancla, sombra y Upamecano, pues ya sabéis, también tiene un ritmo bastante top. Así que me parece una pareja de centrales buenísima y sobre todo calidad-precio es una locura, ¿vale? Medio campo, chicos, para el señor Rabiot. Y, ojo, Leon Goretzka, ¿vale? Dos MCs muy completos. Goretzka quizá tiene mejor disparo, tiene más llegada, pero Rabiot defensivamente es una auténtica locura. Los dos son altos, los dos son fuertes y por eso os garantizáis un medio campo bastante, bastante completito, ¿vale? Por la izquierda tenemos a Coman, ya sabéis, la magia, las 5 de skills. Bueno, es un buen jugador. Si es verdad que hay otras opciones, podéis también tirar a lo mejor por colocar otro tipo de jugador, a lo mejor tirar por Serie A con un Kiesa, también sería una opción, pero bueno, Coman, como tiene las 5 de skills. Y este año, la verdad que va bastante, bastante fino. Si no lo habéis probado, os lo recomiendo 100%, ¿vale? En la otra banda tenemos a Berardi y aquí es donde yo os digo que vamos a hacer un pequeño cambio in-game, ¿vale? Porque los delanteros, uno de ellos es el señor Karim Adeyemi. Y Karim Adeyemi es una buena carta, es una carta muy top, sobre todo tiene el cohete como playstyle de oro y tal, y es súper rápido y lo va a hacer muy, muy bien, pero es verdad que no tiene tanto tiro. Berardi, estamos hablando de una carta, chicos, que tiene 87 de tiro, 89 de regate, los números son una auténtica barbaridad. Es un jugador que es muy top para utilizar, sobre todo más de delantero centro, ¿vale? De hecho, tiene un montón de playstyles, no tiene ninguno en playstyle plus, no tiene ninguno en dorado, pero sí que tiene un montón de playstyles y yo lo recomiendo 100%, ¿vale? Así que ese Berardi, si podéis probarlo de delantero centro, mucho mejor. ¿Qué haríais in-game? Pues Adeyemi iría a la banda y Berardi sería al delantero centro. Y el último jugador del equipo es el señor Rafael Leao. Carta de oro suficiente, ¿vale? Evidentemente ahora mismo está esta carta promo y, bueno, pues cuesta un millón y pico de monedas. Realmente, por 115, pues tenemos la versión de oro que nos va a ir muy, muy bien. Como veis, el equipo, chicos, se nos queda por 298 ahora mismo. Está costando y ya te digo, es ideal para llevarlo con Berardi arriba y Adeyemi en banda, ¿vale? Es una muy buena opción. Otra posibilidad que tenéis, ¿no? Lo que os decía, en vez de Coman, pues podéis tirar por aquí del señor Federico Chiesa, ¿vale? Como queráis. Esto ya es un poco al gusto de cada uno. Os doy esas dos opciones. Evidentemente, sí que vais a tener mejor química con Chiesa. Lo único que necesitaríais aquí para ir full química sería cambiar el entrenador. Tenéis que poner un entrenador holandés para que Frimpón, que veis que está con dos, se quede con tres. Chicos, por 300.000 monedas, esto es un señor equipazo. Seguimos, chicos. Vamos a por el equipo de medio millón de monedas. Medio kilo, ¿vale? 500.000. Y aquí vamos a ir con un equipo que es un híbrido entre la liga y la Premier. A mí me gusta mucho porque son dos ligas que además tienen muchísimo margen de mejora. Podéis mejorar todas las posiciones en un breve espacio de tiempo porque al final estamos hablando de jugadores que ya inmediatamente tienen una versión superior. ¿Qué pasa? Que se nos van de precio. Lógicamente, este equipo que vais a ver cuesta eso, 500.000 monedas. Y bueno, pues según vayáis ganando moneditas, podéis ir mejorando esta plantilla. Ya vamos a empezar con el portero, chicos, donde tenemos a Ederson. Un portero que la verdad a mí me gusta bastante. Es un portero que para muchísimo y es un muy buen portero. No puedo decir más. Las veces que me lo he cruzado para mucho, para bien y es bastante completo. La pareja central, chicos, es Varane-Rudiger. Es una pareja brutal que, por cierto, es la que yo llevo ahora mismo. Es la que estoy llevando yo de titular. Y la verdad que es una, como digo, una pareja muy completa, muy consistente. Varane quizá no es tan rápido como Rudiger, pero sí que acelera mucho mejor. Rudiger, el problema que tiene es la aceleración. Es verdad que le veis 82 de ritmo, pero la aceleración es un poquito más baja. Aún así, chicos, una pareja súper completa. Los dos tienen PlayStyle Plus, aunque Varane tiene uno de los mejores PlayStyle Plus, que es el del mapache, ya sabéis, para anticiparse. Y bueno, es increíble este PlayStyle. Si no lo habéis probado, probarlo, ¿vale? Vamos con los jugadores de banda. Aquí es verdad que tengo a Valde. He puesto a Valde por izquierda y he puesto por la derecha a Llorente. Llorente sí que es verdad que cumple mejor, tiene más físico, defiende más y tal. Y Valde es verdad que hay mucha gente que no le gusta. A mí me parece bueno. Es verdad que es un poco el mendí de Hacendado, ¿vale? Es verdad que es rápido y tal, pero no tiene el físico, no tiene la fuerza. Pero aún así, Valde te va a cumplir. Vale, un equipo no muy caro te va a cumplir. Evidentemente, por aquí, por ejemplo, podríamos poner a Lampti Eve en cuanto a la Premier, pero es que se nos va muchísimo de precio. Entonces, bueno, pues de momento Valde. Es lo que os decía, ¿vale? Podemos ir mejorando luego el equipo poquito a poco. Podéis hacer también la evolución de Malasia, ¿vale? Que salió no hace mucho y es una muy buena carta. Es una carta que con sombra se queda cartón, ¿vale? Seguimos, chicos. Medio campo. Tenemos a Tonali. Tonali, la verdad, que bueno, pues es una muy buena carta también. Quizá más a nivel defensivo que ofensivo. Y tenemos a De Jong, ¿vale? Yo os recomendaría que le pongáis a De Jong, le pongáis Gladiador, le sube tiro y defensa, porque tiene muy buena salida de balón, buena llegada, tiene cuatro skills. Y a Tonali, pues le podéis poner directamente cazador si queréis subirle el tiro. Que no queréis subirle el tiro a Tonali y que queréis que sea el jugador que defienda más de los dos y tal. Ponerle directamente sombra, ¿vale? No os compliquéis mucho. Bandas, chicos. Tenemos a el señor Diaby, que es muy bueno, de verdad. Y Rafinha. Y yo con... Me vais a decir pesado con Diaby, porque es que siempre lo recomiendo, pero es que me encanta. O sea, me parece una carta que es que no tiene mucho sentido. El cohete en oro es una pasada. Lo rápido que corre en banda es increíble. Y encima te ayuda mucho porque es de la Premier y tiene links también de Francia. Entonces, me parece que es prácticamente una carta que en equipos de 200.000 a 600.000, más o menos, por esos precios, va a estar en casi todas las plantillas, ¿vale? Porque además puede jugar en las dos bandas. Entonces, ya digo, Diaby, muy, muy recomendable. Y terminamos, chicos, con los dos de arriba. Porque diréis, hombre, Ernest, pues este equipo por medio millón tampoco es para tanto. Claro, pero es que tenemos arriba, chicos, uno de los jugadores que en equipos de medio millón yo creo que tiene que estar prácticamente sí o sí, que es el señor Marcus Rashford y la compañía Rodrigo Goez. Una carta que sí que se nos va un pelín más. Como veis, el equipo son 520.000. O sea, nos pasamos un pelín del presupuesto, pero como veis, más o menos, equipo por medio millón de monedas. Una locura. Rashford, ya os digo que es una brutalidad. Y encima tiene ese playstyle de cargar el disparo muy, muy rápido. Así que, chicos, por medio millón se nos queda este equipazo brutal. Y ya digo, con mucha facilidad para ir mejorándolo poquito a poco. Tonari es mejorable, los jugadores de banda son mejorables, los laterales, los centrales, incluso Rüdiger, por ejemplo, por un Militao, por un Koundé. Tenemos mucho margen, como digo, de mejora. Así que, chicos, por medio kilo, esto es un equipo de locos. Y, gente, nos queda un equipo, el último, el de un millón de monedas. Es un equipazo de locos. Yo creo que te va a gustar bastante, ¿vale? Recuerda reventar el botón de like si te gusta este tipo de vídeos, ¿vale? Y, ya sabes, para no perderte nada, lo suyo es que estés suscrito al canal. Que no te cuesta nada, que es gratis. Y tienes un botón por ahí abajo y ya estás tardando en darle. Dicho todo esto, yo creo que ahora sí, chicos, vamos a por el último equipazo del vídeo de hoy. Y es que aquí empezamos con Ederson también, chicos. ¿Vale? Es una plantillita que está pensada también un poco por el tema Neymar. Para la gente que le haya tocado Neymar o la gente que quiera meter a Neymar en su equipo. Porque es una de las mejores cartas, si no la mejor, por el precio que tiene. Por menos de 300.000 monedas no vais a encontrar una carta mejor que Ney. Las 5 de skill, las 5 de perna mala, el regate. Tiene incluso buen ritmo, tiene pase. O sea, es una cartaza que realmente si estuvieran en una liga competitiva estaría costando seguramente el doble o incluso un poquito más, ¿no? Para dar química a Neymar, ahora mismo todavía en su liga, es verdad que o son jugadores muy malos o son jugadores muy caros. Entonces aquí vamos a optar por tirar de brasileños. Y hay que ponerle muchos brasileños. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos puesto, por ejemplo, al señor Militao, ¿vale? Que es una muy buena carta. Y hemos puesto también a Marquinhos, ¿vale? Marquinhos es un central que engaña mucho porque no parece tan top, pero yo os recomiendo que lo probéis. Es una gran carta, tiene algunos playstyle interesantes. Tiene incluso el playstyle en oro de este del anzuelo para llevarse mucho balón cuando hace una entrada que se le quede ahí pegadita al pie. Recomendable. Y luego, bueno, pues vamos a continuar la plantilla con otro brasileño como es Dodo. Y es una carta Dodo que yo, fíjate, la verdad que tenía que haber comprado alguna porque ha tenido una subida bastante grande. Está casi en 100.000 monedas. Y es una carta que es que al final, por los links que tiene y tal, quizá no tiene un equipo muy top, pero Serie A Brasil. Es una carta que me parece que tiene muy buena pinta. Además, como mejore, cuidado con la carta que se le puede quedar a este Dodo, ¿vale? Bien, ahora chicos, como veis, ya tenemos a Neymar con 2. No va a quedarnos Neymar con 3 en el equipo, se nos va a quedar con 2. Sí o sí, porque voy a evitar utilizar su liga, al menos de momento, ¿vale? Hay que ver qué más cartitas salen de esta liga, pero por ahora, con el precio que cuestan esas cartas, las que son top, al menos, yo no las voy a utilizar. Completamos la defensa, chicos, con Karchawi. Una carta que a mí me gusta. Me gustaría poner el if, evidentemente, pero eso nos va mucho de precio. Y, bueno, la carta normal de esta jugadora es bastante interesante. Tiene 89 de ritmo, tiene 79 de defensa. Yo creo que para un lateral son números muy buenos. Además del PSG, que nos ayuda mucho para dar química a Geyoro. Una gran carta que cuesta solo 23.000 monedas ahora mismo, que hace poco estaba en 35.000. Y que, bueno, pues mucha gente la utiliza. Tiene la pila como Playstyle Plus de oro para aguantar todo el partido. Y, defensivamente, de verdad que es una bestia. Yo la tengo en mi equipo y lleva conmigo ya más de 200 partidos. Es, de verdad, una pasada la carta de Grace Geyoro. En la banda derecha, chicos, hemos vuelto a poner a Diaby. Y aquí es verdad que hay otras opciones, pero es que, claro, nos estamos gastando la pasta en algunas posiciones. Hemos visto a Milita, hemos visto a Neymar. Y vamos a ver también al señor Jude Bellingham. Y es que Bellingham, chicos, también me parece una gran carta. Tiene también la pila, o sea, nos vamos a olvidar de hacer ningún cambio en el mediocampo. Y me parece una gran carta a Bellingham para ir al lado de Geyoro. A Geyoro le podemos poner sombra y le podemos poner directamente a Bellingham cazador. Para que se centre más en llegar al área y en tener esa capacidad de hacer goles. Entonces, como veis, tenemos una mucho más defensiva, Geyoro. Uno que le vamos a dar esa libertad y que le vamos a poner, además, cazador, como es Bellingham, para que llegue y haga goles. Y nos quedan los dos jugadores de arriba, los dos delanteros centro, en esta plantillita que ya digo que me parece muy top, pensada sobre todo un poco para tener ahí a este Neymar. Pero ahora vamos a ver los delanteros centro. Y es que tenemos por aquí, chicos, al señor Marcus Rashford. Y tenemos también a Antoine Griezmann. Dos cartas muy top y dos cartas que además tienen algunos de los mejores playstyle del juego. Estamos hablando de Rashford, que tiene el del disparo rápido, el de cargar rápidamente con el L1 y el R1. Y es una cosa de verdad de auténticos locos. Y luego tenemos también a Griezmann, que tiene ese disparo de calidad, que si no lo habéis probado, de verdad, probarlo es una auténtica pasada, ¿vale? Tema química, chicos. Yo pondría un entrenador francés. Es verdad que Rashford se nos va a quedar con dos, pero poniendo un entrenador francés le subimos a Diaby, le subimos a Geyoro, le subimos a Griezmann y se nos queda un muy buen equipo. Y también a Karchawi, ¿vale? Se nos quedarían con dos, Rashford, Neymar y Dodó. Chicos, los jugadores con dos de química ya funcionan de locos. Y evidentemente, cuando juntamos tantas ligas, como aquí en este caso, que estamos juntando en total, son cuatro ligas. Tenemos liga francesa, francesa femenina, tenemos la liga, tenemos la Premier, bueno, tenemos Serie A, tenemos un montón, chicos, de ligas. Creo que son cinco o seis. Es una auténtica pasada. Y ya os digo, para juntar tantas ligas es complicado. Yo, la verdad que, bueno, me lo he currado aquí, chicos, sinceramente. Quería traeros un equipo, sobre todo eso, de un millón y con Neymar. Así que aquí lo tenéis, gente, ¿vale? Es un señor equipazo, un equipo que os va a funcionar muy, muy bien. Y un equipo que, ya os digo, que además es muy divertido. Porque solo con Neymar, Rashford, los 2,5 de skills, Diabico, lo rápido que es. Esa defensa me gusta bastante, la verdad. Y sobre todo también, chicos, un equipo muy original con un montón de ligas. Así que, gente, este es el equipazo que os traigo por un millón de monedas. Y bueno, señores, pues llegamos al final del vídeo. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que son tres equipazos de locos, no me podéis decir que no. Y aquí los tenéis, ¿vale? Dejarme, como siempre, en los comentarios y cambiaréis cualquier cosa de los equipos, ¿vale? Os voy a estar leyendo. Así que, sentiros libres de poner por ahí abajo locos de la santa gana. Por mi parte, gente, nada más. Solo me queda despedirme. Recordaros que mañana nos vamos a ver por aquí, por el canal, con otro nuevo videazo de calidad. Gente, nos vemos mañana. Adiós.